Y en el espacio destinado a la capacitación, hoy hablamos del precio y las promociones. Obviamente, ahí ves algunos productos en pantalla, pero el precio es uno de los elementos que hacen que una acción sea o no rentable comercialmente, ya que es uno de los mayores motores de las campañas y de las promociones para que los clientes compren. Pero, atención porque no es lo único y lo definitorio. En más de una oportunidad, el precio bajo del producto en oferta puede hacer dudar de la calidad del artículo. El precio debe verse favorecido mientras efectúe esa acción, pero no es totalmente necesario rebajarlo de manera exagerada para vender más. Esto solamente pasa en ocasiones en que la incidencia del precio es total, como en las promociones con productos muy reconocidos o de mayor consumo, ya que el valor del precio en la oferta sí incide muchísimo en el éxito de la promoción. Acá hay que ver una clave. Hay que posicionar los productos durante la oferta, pero siguiendo la línea de política del precio que se tenga durante todo el año. No hay que diferenciar demasiado el precio normal al de la oferta, porque puede ser mal interpretado por los clientes, aunque vaya a favor de los intereses del comercio. No se justifica una diferencia desmesurada como no sea en una liquidación de productos. Entonces, a tener en cuenta, el precio es importante, es fundamental, pero no es determinante. Si bajar el precio te va a hacer dudar de la calidad del producto, la acción no va a tener el resultado que seguramente estabas esperando.